Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Una, dos y tres. Estoy aquí tan a gustito y estoy pensando que tengo ahí un paquete de más scrap para abrirlo. Hola, buenas tardes a Susurros del Papel. Soy Lucía. Soy Lucía, la nueva scrapera. Y hoy estoy con Cristina Mercedes, que va a hacer un unboxing. Un unboxing. Hola, yo estoy aquí con mi sobrina Lucía y vamos a hacer un unboxing. Ella está empezando en el mundo del scrap y tenía ganas de hacer un álbum de fotos y os vamos a enseñar lo que tenemos hecho por ahora. Venga Lucía, ¿con qué colección lo estás haciendo? Con la colección de Scrapberry. Y mirad cómo va allá. Así. Y por adentro voy así. Ah, lo vamos a enseñar de cerca. Ah, sí. Aquí, ¿veis? Tiene mucho lomo. Todavía falta ponerle las hojitas y ponerle los sobres y adornarlo. Y esta es su portada, su lomo y su contraportada. Y lo está haciendo con la colección de Scrapberry. Y esto, ¿cómo se dice, Lucía? Yo es que no sé inglés. Yo no sé inglés. Pues con esta, mirad. Ya lo ha dicho ella cómo se llama. Porque si lo digo yo no lo vais a entender. Y nada, pues ahí estamos. Y entonces hoy Lucía me ha dicho, Tita, si te llega algún paquete, vamos a hacer un vídeo juntas. Y le he dicho, venga. Y como me llegó el otro día el paquete de Rocío de Más Scrap, pues os vamos a enseñar lo que venía en ese paquete. ¿Vale? Entonces, vamos a apartar esto en un ladito. Ya cuando esté terminado, os lo enseñaremos terminado. Vamos a ponerlo ahí. Y vamos a empezar enseñando. ¿Me enseñamos ello, Lucía, primero? Vale. Venga. Estos. Venga, enséñalo. Mirad, hemos comprado ese sello que son de Crash Company. Este para Pascua, que es de conejo. Lleva un montón de sellos, ¿eh? Porque no solamente lleva el conejo. Vamos a abrir alguno para verlo. Esto, esto. Ah, sí, eso es lo que lleva. Pero, uy. Si no, rompo. Si no, rompo. Es que no me he traído aquí el pute. Va, a ver. Ahora. Mirad. Trae todo esto sello. Trae el sentimiento, hierba. Estas flores, que no sé qué flores serán. No sé. No sé. Se las han inventado. Y aquí. Otro sentimiento. Pues igual que este, hemos comprado también. Este de... Dale la vuelta, Lucía, que se ve. Ah, ese. Y mirad lo que... Es que no lo voy a abrir porque me he cargado el packaging. Ah, ese. Es un hombre o una mujer. Yo creo que es un elfo. Un elfo. Con una flor. Con una flor. Y después vienen paladas. Los sentimientos, sí. ¿Veis? Y los dos son de Crafts & Company. Estos los cogimos a Rocío, estos dos. ¿Qué más? Saca más sello, Lucía. Estos dos. Mirad, este me gusta un montón. Porque este hace como... Como... Como cristales rotos. Dale la vuelta para que este se vea así bien. Sí. ¿Veis? Que hace como cristales rotos. No es un sello muy grande, muy grande. Pero las ventanas que tenemos, yo por lo menos las ventanas que tengo, no son muy grandes. Si lo queremos estampar a modo de que tuviese un cristal roto. O algo así. Pues no son muy grandes. Entonces, yo creo que incluso, poniéndole este chiquitito. Porque yo no creo que tenga yo cristales tan grandes como para hacerle este. O este. Mira este que chiquitito. Sí. Este es más chico. Este es más chico, sí. Trae... Sí. Grande, mediano y pequeñito. Está muy chulo. A mí me gusta. Y este... A mí también. Este es como de un dragón. Este es de Juego de Tronos. ¿Veis? Y este es... Me parece Charizard. Ah, yo es que... Eso... Ahí no llego yo. Que es de... ¿De qué? De Pink... De Pink Look Designed. ¿Veis? Este... Que darle la vuelta que se vea por detrás y mirad todos los que trae. Mira, también traen sombras. Sí, también trae sombras. Trae sombras. Y este que después se estampa y después se puede colorear. Sí. Con... Con... Mirad, por ejemplo, mirad lo que he pedido. Aquí hay uno. Ese no me acuerdo. Bueno, qué tono es. Lo que hay que poner ahí. A ver. Qué tono es. Es como un oro viejo. Es como un gris, ¿no? A ver, vamos a sacarlo. Que se puede sacar. Este es dorado, ¿no? Este es dorado. Este es dorado. Este es... Esto es para la escama del dragón. Sí. Y este... No sé. Este es como... Como oro viejo, yo creo, ¿eh? Mira. Este es como un oro... Y este no sé cuál es. Y ese es blanco... Blanco nácar. Bey. Bey. Este es como Bey. Sí. Y dice base de agua. ¿Vale? Y si queda, lo abrimos. Mira. Mira. La punta es como un labial. Sí. Es verdad. Mira, la punta es como un... Pinta la punta. Como un brillo de labio. Sí. Es verdad. Y yo no sé cómo... A ver. Vamos a coger un poquito. Mira. Más que nada, es que voy a pintar en verde, pero bueno. Es marrón. Es marrón. Es marrón. Mira. Es marrón, pero es bonitón. Sí, pero el dedo queda más bonito porque tiene más brillo. Sí. Aquí parece... No, mira, también. Sí. También tiene brillo. Tiene brillo. Tiene brillo. Mira. Así. Acercarlo un poquito. Sí, tiene brillo. Esto es lo que hay que cerrarlo muy bien porque si no se puede secar. A mí me pasó una vez que con un pegamento que no lo cerré bien y se me quedó pegado. Y es como una masilla. Y ya no lo pudiste utilizar. No. Claro. No, que era de chino. Ah. Mira. Pero vamos, los buenos también se secan. Si no se cierran bien, ¿eh? ¿Veis? Y tenemos estos cuatro colores. Vamos a seguir enseñando. ¿Eso? ¿Eso? Eso es un troqueles. Bueno, no. Son troqueles y carpetas de embossing, creo, ¿no? Este es embossing, sí. 3D embossing. Y ese es un troquel. Ese. Y es para Navidad de no, no, pero tienes que enseñarlo, Lucía. Ahí no lo venía. ¿Ves? Este es el troquel que es de Navidad. Este es de Belén y Mago. Y este es de la, el, no. Mira. Sí, el portal. El portal de Belén. Y la estrella. La estrella de oriente. Y después aquí hay dos. Sí. Una oveja y una palmera. Y el pueblecito. Pero una palmera con coco. Parece que tiene una palmera con coco. No había coco, eran dátiles. Estos que son muy, muy magillameros. Bueno, pues estos dos que hemos comprado, estos dos. Seguimos. Mira, hemos comprado un libro de recortado que pasamos a enseñároslo. Es de verano. Es de verano. ¿Y trae? Y trae 300. ¿Vale? Venga, enséñalo. Mira. Empieza de aquí para atrás. No sé cuánto. Me parece que trae, no sé si trae dos hojas iguales. Dos de cada modelo, creo. ¿Ves? Sí. Esta una. Sí, dos. Dos de cada modelo. ¿Ves? Dice el cámara que nos retiremos más para atrás. Venga, pero tienes que ir enseñando todo. Así. Se va cogiendo. Venga. Es que ya está empezando. Hay que ayudarle. ¿Ves? Esta es otra. Qué bonito. A mí me gustan mucho las flores. ¿Ves? Este es el mismo. Esta es de estrella, de conchas. Metida así en un tarro. Sí. Mira este que chulo. Sí, te encanta esta. Es muy chulo. Y el Volkswagen con la tabla de sur. Es muy chula. Este el pulpo, la ballena. Sí, los animales. ¿Ves? Trae dos de cada. Esta es chula, ¿eh? Sí. Muy chula. Esta es la misma. Y esta y estas caracolas también son chulas. Sí. Estas no vienen precortadas. Estas hay que cortarlas con tijeras, mira. Ah, sí, sí, sí que vienen, ¿no? Sí, sí vienen. Sí, sí, sí vienen. Creo que sí. Esta sí, sí vienen. Hay algunas que... Mira, sí vienen. Sí. Y esta también es muy chula. Yo de estas caracolas cuando era pequeña encontraba en la playa. Y mirá, ¿te ves? Que vienen precortadas. Precortadas. Para después adornar los álbumes y los proyectos de verano. Sí. Vamos a seguir pasando. Que vamos a enseñaros esto, sí. Primero esto. Vale. Lo abrimos y ya lo metemos, ¿no? Directamente. Venga, pues mirá. Hemos comprado una supercarpeta. A ver, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Dice que tiene... A ver. Es A4. En A4 y es la carpeta para... Es un archivado para almacenar. O bien, o los coqueles o los sellos también. Sí. Pero vamos, yo creo que... Es mejor para... Lucía, no tengo fuerza. Me quedo ahí. Gracias. Sí. Venga, tira. Eso no importa si te... Tira más, más. Uy. Mira, es muy... Es grande, ¿eh? Sí, es grande. Ah, qué grande. A cuatro. Yo diría que es más a cuatro. Ah, lo que le coge dentro es A4. Pero es muy grande. Es de largo. No, de ancho. Yo diría que... Son como seis manos o siete. A ver, ¿qué pone por acá? Que lo voy a leer. Dice... Que puede meter también carpeta de embossing. A diez, que son los papeles también, si son de estos así largos. Y... Y ya está. Toma, mira. Lleva aquí un asa. ¿Ves? Para llevarlo. Un asa para llevarlo. Y ahí puedes poner lo que... Ahí lleva una fundita. Para llevar... Para poner tu nombre. Para saber lo que tienes. Y ahora vamos a ir. Y es muy bonita así de lunares. Sí. Vamos a ir. A ver, esto hay que quitarlo. Te viene con un cartón. Claro, para que no se arrugue. Y te vienen ya sacados. Ah, así todo. Te vienen con asas. Con anillas. Con anillas. ¿Ves? Y ahora llevan... Tiene hojas que tienen cuatro departamentos. A lo mejor también se pueden meter... Y aquí a dos. Y aquí de dos. Y esa es de dos. ¿Cuántas trae de dos? Esto lo trae aquí. Sí, en el cilindro. Y aquí trae de una. ¿Cuántas, cuántas? Mira ahí. De una a tres, tres. Tres. Y de dos. Una. De dos. Tres. Tres. Y de dos, seis. Y de cuatro. Una. Tres de cada. Tres de cada. Tres de cuatro. Tres de cuatro. Y tres de uno. Entonces, como nosotros tenemos más troqueles y tenemos más sellos y se nos iba a quedar cortos, pues hemos comprado aparte más repuestos. Repuestos. Repuestos de estas carpetas. Que son de uno, de cuatro, de dos, de dos otra vez y de cuatro otra vez. ¿Y cuántas traen, cuántas hojas traen cada una? No sé. A ver, lo tiene que poner. A cuatro. Cinco. Cinco. Cinco piezas. Estas de las de cuatro traen cinco. De esta. De esta. Cinco también. Cinco. Cinco. Estas son de cuatro. Sí, de estas cinco. Y cinco. Y de una no ha pedido ninguna entera. No, de verdad. No hay más. De las que son enteras no ha pedido más, ¿no? No. Pues ya está. Tres. Tres de dos. Y dos de cuatro. Estos son los recambios que van metidos aquí dentro. Sí. ¿Vale? Entonces, pues luego lo vamos a poner y ya está todo ahí metido. Ahora vamos a enseñaros. Vamos a enseñaros papeles que hemos comprado de 30 por 30. Hemos comprado básicos y los que llevan dibujitos son de Piper Ford. ¿Vale? Y son de 30 por 30. Enseñamos los básicos. ¿Y enseño yo los básicos y tú enseño los de dibujitos? Pues enseño yo primero los básicos y tú después enseño los de dibujitos, ¿vale? Porque los básicos como es lo que primero, lo que va en la base de las hojas de los... Y bueno, es un poco... ¡Uy! Creo que vienen estas, ¿eh? Escucha, escucha, tócala. ¡No, parece tela! ¡Parece tela! ¡Parece tela! ¿Estas también? Ahora la ves. ¡Guau! ¡Parece tela, eh! ¡Parece tela! Y mira, si te fijas... Mira, cómo está eso. ¡Parece que está tejido, eh! ¡Sí! ¡Qué guay! Mira, va esta, esta de lunares. Mira, esta qué bonita con el arcoíneo. No, esta no, esta es como cartulina. Pero estas son chulas, ¿eh? Sí. Mira, qué chulas. Están súper chulas. Esta... Espera, mira, termina yo de enseñar esta y ahora enseñar tú la otra. Esta de corazones, esta de flores y esta de flores. Esta es tan guay, ¿eh? Esta es tan chula. Ahora estamos... Sí, es que me parece papel, ¿verdad? Sí. Ahora estamos con estas. Que estas ya... Ya son como de cartulina o de papel búho. Estas de flores. Esta. Esta que me encanta, que es como acuarela. Acuarela. De color... Ah, miren. Por aquí. Ah, es que era doble cara. Sí. Pues entonces te la tienes que enseñar por las dos caras. Sí. Claro. Esta. Esta a mí lo que me pasa es que tiene como un poquito de... es afinado. Sí. Tiene un poquito de brillo, me parece a mí. Sí. Uy, cuidado. Esta de arcoíris y corazones. Y por aquí... Y por detrás del sentimiento. Pone I love. I love you. Esta. Esta también es bonita. Sí. Esta es bonita para poner... Aquí en medio. Sí. Y esta... Ah, ya viene esta para recortar. Oh, qué pena. Porque si recorta esto, tiene que recortar atrás. Ya. Es bonita. Esta me gusta para... Eso es lo malo. Tienes que decidirte. Aquí... Es que se parece a la que yo te he enseñado antes que es de papel. Sí. Es que es de papel, de... como de hule, parece plástico o... Sí. Y por aquí es... Ah, qué bonita. Esta también. Que aquí vienen personitas y un corazón. Que pone World Break. Love is love. Esta de estrellitas. Esta de estrellitas de colores. Y por aquí viene esta. Es la vuelta. Que es como la anterior de acuarela, que parece acuarela. Pero... Se ve a esta. A ver, vamos a lanzarla. Ahí está. Tiene los mismos colores, ¿eh? Sí. Mira. Se lo pone así. Fíjate que grande lo puede hacer. Sí. ¿Verdad? Es muy grande. Y por detrás... Esta. Ah, la de estrellitas. Es guay. Después esta de lunares. También. Que son de colores. Esta también la hay ahí como de tela. Sí. La misma. Sí. Esta también es muy chula. Esta es muy chula. Da la vuelta. No, no. Ah, sí. Por si te encuentras que te están viendo de allí para acá. Es chula. Sí. Esta me encanta. Ahora, es esta que es la misma que Ade. Sí. Que es decorada con la primera. Mira, tienen gafitas también de corazón. Sí, tienen gafas. Y por detrás. Y esta. Y por detrás, ala, qué guay. Que son como cinco chicos o chicas. Sí. Que están levantando el pulmón para arriba. Con el corazón. Y esta es la última, ¿no? Esta. Ah, no. Queda otra. No. Esta. Esta es la portada. Esta. Que también está guay. Así. Mira este que chulo. Y esta es súper guay. Love. ¿Qué pone ahí? Love Win. Love Win. Es chula. Pues, estas son la primera colección que hemos recibido de Piper for You que se llama Low Wish. Mira, es lo que es. Love. Wish. Sí. Es como lo que pone en el sentimiento. Es que tienes que tener, mira, todas estas que vayan para arriba. Ah, sí. Y ahora ya te cuadro. Te la pones esta aquí. En la portada. Eso. Y ahora ya te cuadro. La portada. ¿Y ahora? Chucky. Vamos a enseñaros. Chucky. La portada. Ah, porque tiene por detrás y por delante. Ah, yo me creí que aquí iba a venir. Bueno, pues aprovecha también. Porque el papel blanco también no cabe de más. Vamos a enseñaros. Lucia, enseñaros tú mientras yo recojo esto. Porque si no, tenemos mucho. Esta, vamos a enseñarla yo creo que después. Porque esta o no. No, no. Enseñala porque yo de esa nada más que... Ah, puede ser de esta. No, porque es del océano. No lo sé. Es que no me acuerdo. He comprado este papel, que es papel velum. Ábrelo porque trae, trae, trae más. Se llama papel velum. Este. Y viene dibujado. Sácalo. Tiene que venir. ¿Uno nada más? No, no. Mirenlo. Sácalo. Este papel, este es delicado. Y ahora tienes que levantarlo porque si no se transparenta lo de abajo. Y enséñalo. Eso es. Esto que es una gaviota con peces. Que son gaviotas con peces. Estos son del latillo de los duendes. Sí. Y este, que es como... Que son vinos. Vinos no. No. Son como mensajes en una botella. Son como mensajes. Bueno, no tiene mensajes. Sí. Mira, tiene un faro. Faro. Un barco. Barco. Una ballena. Ballena. Aquí que lleva la cola como de una sirena o algo así. O de un delfino o algo así. Y son papel velum. Sí. Y vienen dos. Y vienen dos en el paquete. Son chulos esos, eh, también. Sí. Son muy bonitos. Pues... Ahora vamos a pasar a enseñaros... Otra colección que también... Mientras yo la guardo, Lucía la enseña. Que es... ¿Cómo se llama? De... Siacit... Gritín. Gritín. Y... Y va también de... Sí. Va por adelante y por atrás también. Y... Y... Y digo, la temática es también... Sí, Marina. Marina. Pues a ver, hemos comprado algo. Porque trae poquitos papeles. Trae... Creo que trae... Aquí lo tiene que poner. Seis. Seis papeles de doble cara. Y tienen cada papel 250 gramos. O sea que son gorditos. Ábrela y enséñala. En total serían 12, creo. Sí. Es que esa colección... Nada más que tiene seis papeles... Y... Y son muy... Son muy poquitos. Porque con seis papeles... Bueno, si haces un algún chiquito, no. Pero si haces un algún grandecito, le metes desplegable, le metes bolsillo, entonces sí se te queda corta. Ahora Lucía la va a enseñar. Tira. Es muy chula. La verdad es que sí. Allá no ha cantado. Mira lo que pasa a esta. Ah, no. No, es que son así. Porque tú, por ejemplo, esta tirita la cortas con la cizalla y la, por ejemplo, en una hoja, por ejemplo, vamos a poner que esto es un álbum, ¿vale? Y entonces tú dices, bueno, pues yo al filito lo voy a poner esto así, ¿ves? Y lo tengo, lo tengo, ¿vale? Bueno, primero es esta. ¿Te parece el... Es con pintura o tierra rosa por ahí mojada. ¿Mojada? Sí, y por aquí... Qué bonita. Caracolas. Son caracolas, caracolas y perlas. Y conchitas. Y conchitas. Qué guay. Están muy bonitas. Enseña. Pues ponlo aquí, así, y la vas poniendo encima. Después viene esta... Esa es regular. Esta es regular. Perdóname, esa guay. Porque es un básico. Sí. Esta es de lunae, pero mira, viene como manchada así. Como envejecida. Como envejecida. Y por aquí... Ah, qué bonita. Esta es así, bonita. Qué chula. Ponla más para allá que la vean. Mira qué bonita. También se puede recortar, ¿eh, Lucía? Qué chula. Esta es preciosa. Esta es preciosa, ¿eh? Para hacer la parte de adentro de un álbum o algo queda preciosa. O la portada. Imagínate... A ver, no sé si... No sé si... Mira. Pero bueno, el lomo lo quitamos, ¿vale? El lomo lo salvamos, pero la portada sí. O los tres, porque si vinieran... Y también podría ser una casita, por ejemplo, esta casita. En una hoja. En una hoja. Claro. Otra casa... Esta casita, por ejemplo, en esta hoja. Tiene idea, ¿eh? Tiene mucha idea, ¿eh, Lucía? Sí. Ya está cogiéndole ya el punto. Y hace lettering, ¿eh? ¿A que sí? Y hace journal, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Que yo no. Y croquetas y pizza. Esta también es bonita. Esta también es bonita. ¿Sabes qué me parece a mí esta? ¿Qué? Cuando vas andando para la playa no hay unas pasarelas de madera. Y también en las casetas esas de la playa para... Para cambiarse. Sí. Y por aquí es esta. Ah, qué bonita. Esta es súper bonita. Esta es de playa. Y la mina lleva corales. Con corales. Y lleva también... Y hojitas y estrellas de mares. Qué chula. Y perlas. Esta también es muy bonita. Lucía, ¿tú eres más del rosa o del verde mí? De mi de las dos. Ah, ¿cuál es tu color que te gusta a ti más? El... El este y el lila. El celeste y el lila. O los colores pastel. O los colores pastel. Este después... ¿Te parece una camiseta? Sí, y también parece... Como parece también a las casetas. A las casetas de la playa, ¿verdad? Y este... ¿Al revés? Así. Así. Mira qué guay este. Esto parece un fondo del mar, ¿eh? Sí. Este parece el fondo del mar. Un fondo del mar. Esa es madera, ¿no? Porque... Esa es madera, como si fuera a lo mejor... O un acuario y por detrás se ve la paella. Por aquí se ven países. Como países. Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad que tienen mapas por aquí abajo. Sí, mira. Tenemos mapas. Sí, 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 sí. Muy chulo. Es muy chulo. Muy chulo. Después tenemos esta, que es de madera... Que esta es la pasarela. Es una madera envejecida. ¿Eh? Muy chula también. Sí. Que se ve aquí la cachuela esta. ¿Cómo se llama esto? Los tornillos. Los tornillos, esto. Muy chulo. Y se ven aquí las rayas. Las rayas, está como desgastada. ¡Hala! Y después por aquí tenemos este... ¡Qué bonito! Que es un marasito bonito, como hecho con acuarela. ¡Qué chulo! Y todo eso por aquí. Te parece que está hecho de trozos, porque mira... Sí. ¿Verdad? ¡Qué guay! Y aquí lleva, mira, los nudos marineros. Aquí lleva, sí. ¡Qué bonito! Y lleva aquí un faro, un barco. ¡Qué guay! Las gaviotas. Sí. Es chulísima, ¿eh? A Lucía le gusta mucho... El otro día no fue a la piscina y se quedó conmigo haciendo el árbol. O sea que, fíjate, y se le pasó la hora volando. Y después tenemos... Esta, que también parece madera, ¿eh? Sí. Esta alineas que es súper bonita también. Sí. Y después por aquí tenemos esta, que tiene banderines así, como de un cumpleaños o algo de barco. La Virgen del Carmen. Sí. ¡Qué guay! Aquí tiene como un sello... Sí. ...de pájaro. Pone postcard. Aquí tiene otro sello. Y aquí... Y aquí de aviones. Pero esto me encanta. ¡Qué bonito! Sí. Son como imágenes del mar metidas en... Y aquí tiene más aviones. Más sello. Sí. Está muy bien. Está también... Esta colección es bonita, ¿eh? Sí. Y estos son... Tag y recortables. Que yo creo que es la última página. Sí, es la última. Sí. Porque ya por detrás está la contraportada. Mira qué bonito. Esto es para recortarle, para adornarla. Mira, este qué bonito. Y estos serían, por ejemplo, para hacer tarjeta o algo también. Para hacer tag. Para hacer tarjeta. Para ponerlo incluso... Por ejemplo, tú haces una cajita, regalas un álbum y le puedes poner cogido en el lacito, le haces el agujerito y le pones, pues, para ti con mucho cariño. O hecho a mano. Claro. Y se ata con una cuerda. Y mira, este por ejemplo, o este finito. Yo, Luis, yo lo pondría cuando, por ejemplo, estás haciendo un álbum y, pues, para marca páginas, para poner... Punto de lectura, dices tú. Sí. Claro. Es muy guay. Es muy guay. Pues, esta es la colección. Lo que pasa es que trae muy poquitos papeles. Esta es la misma, ¿no? Sí. Por eso hemos cogido dos, porque trae seis papeles. Ah, la misma. Claro. ¿Ven? Y esta la guardo yo. Y ahora cambiamos totalmente de tercio. Sí. Y nos vamos con... Nos vamos con... Con papel. Bueno, pues, sí, vamos a empezar con... Con halo. Sí, que es lo primero que viene. Primero viene el otoño. El otoño. Venga, que vamos a enseñaros el otoño. El otoño. Lo nuevo. Mirad, esta colección que es de... De... Hacné. Anco. Mira, es como muy otoñal, ¿eh? Sí. Bueno, también puede ser de primavera. No, de primavera también, ¿eh? ¿Verdad? Sí, porque tiene muchas ofenarias. Mira lo que haces tú con él. Mira los dibujos. ¿Te das cuenta? Sí. Son de 12x12, son de 200 gramos y también trae de 150 gramos, ¿eh? Sí. Lo pone ahí. Trae de 200 y de 150. Libro de ácido y de linino y son de 12x12. Lucía lo enseña. No me acuerdo si son a doble. Hola, qué chulo, Lucía. Mira, aquí te vienen como... Son los aperos del jardín. Para... ¿Del campo? Sí. Las cosas del campo que también lo puedes recortar. No, es que hay que recortarlo. Sí. Porque es misterioso. ¿Qué? Se tiene que ir, dice. Mira, aquí te vienen... ¿Cuántas traen de cada? Eh... Uf, trámenos, cuéntanos. Y son las doble caras, ¿no? Es bien, traen cuatro de cada. ¿Cuatro? Cuatro. Míralo tú. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro de cada. Por delante y por detrás. Y estas son... Yo creo que estas son de las de 150. Sí, y te vienen aquí para recortar. Claro, si tú tiras y sales. Claro, tira. No, no tienes que coger unas tijeras o algo para recortar. Mira, esta, qué chula. Esta de botas. Y trae cuatro. Cuéntame. Cuéntame. A ver, esta es igual. Mira, por detrás de las botas. Y esta trae así. Así que se vea. Así que se vea. Flores. Trae flores. ¿Veis? La botas y las flores. Pasamos en la siguiente. Y estas son guantes de jardín. Y son muy bonitos porque traen muchas variedades. Y por detrás... Parece hierba, ¿no? Son hierba. Y trae... Un cuarto de hora. ¿Cuál? Esa tiene que un cuarto de hora. Eso verá. Además, esta es de la tira. ¿Qué es esta, Lucía? Tócalo. Tócalo. Estas como... Como si estuvieran 3D, ¿verdad? En 3D. Como si fueran como... Espera, espera, espera. Vamos a hacer así, mira. Brillan. ¿Vas ven? Sí, las fresas brillan. Como si tuvieran... Son como si fueran pegatinas 3D y que brillaran. Qué guay. ¿Y por detrás de qué color? Ah, qué chula. Son melocotones. Melocotones y flores. Qué chula. En el 4. Venga. Pasamos. Y ahora vienen las zanahorias. ¿Y en zanahorias? Estas no. Es que yo le paso la mano. Estas son normales. Estas no tienen un brillo. Qué chula. Se parecen a un cuento que yo... Yo no sé si son zanahorias o rábanos. Pero habrá de todo. Si son de zanahorias, se parecen a un cuento que tengo yo de zanahorias. Está guay. Dale la vuelta a ver qué traen por detrás. Traen hojas. Esparragueras. Se llaman hojas de esparragueras. Mmm. Son chulas. Estoy tocando por arriba. A ver si traen... Esta es la tercera y esta es la cuarta. Así igual no traen. Estas sí son rábanitos. Sí, estos son rábanos. Y tampoco tienen textura. No. La de la fresa es la que más me está sorprendiendo. Muy chula. Esta, que son como puntitos de hojas. Como si las hojas hubieran caído, ¿no? Pronto. Sí. O caído. Y ahora... Guisante. Guisante. Igual. Esta tampoco tiene... Esta. Pues sí que tiene, ¿eh? Esta. Mira, Lucía. Esta. Sí. Mira, toca aquí. Ah, sí, los guisantes. Los guisantes. Son 3D. Los guisantes. Los guisantes son 3D. Son como las fresas. Qué guay. Y por atrás... Enredaderas, ¿no? Enredaderas. Enredaderas de esas. Eh, sí. Pasas. Y estas parecen campanillas, ¿no? Sí. Qué guay. Estas son... No, estas no. Estas quedarían, pues, bonitas para una casa de hadas. De hadas. Algo así. Quedan bonitas. Y por detrás... Y por detrás... Son gallinas. Y patos. Y patos. Oca. Esta es bonita también. Sí. A mí me gusta. Ah, esta no tenía. De momento, las que había dos que tuviera. Sí. Esto tampoco. Tampoco. Estas son... Flores. 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 Y por detrás... Y por detrás... Girasoles. No. No, más flores. Yo no sé. Jasmines, no. No. ¿Jacinto? Ay, no. Es que no me sale. Es que no me acuerdo cómo se llaman esas flores. No me sale. Margarita. Ah, guay. Margarita. Margarita. Margarita tiene más pétalos. Ah. Pero se parecen a las margaritas. Y esta también. Y por último... Esta tampoco tiene. Parece como de cartón esta o de algo. Ya. Se ven como líneas. Son mezclillas porque esta no es igual que esta. Y mira ahí. Estas son las... Yo creo que trae de todas. Sí, trae de todas. Y por aquí... Qué bonita. Igual de todas. A ver esta. En plan, es igual pero en gris. Mira. Mira, 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 Lucía. Esto es una asolada. ¿No ves que... Es como dorada. Es como dorado. Es como dorada. Es como estas cosas. Sí. Tienes como reflejitos, ¿verdad? Pero como en gris y el brillo. Es chula, ¿eh? Pero es casi igual, ¿no? Bien. Son las mismas pero en otro color. Sí, yo diría que las mismas. Pero solamente que esta tiene brillo, ¿no? Sí. Y esta quizá a lo mejor mira también, ¿no? Mira por ahí también. Pero esta tiene un poquito de volumen, ¿no? Que se ve... Yo no le veo volumen. Se ve un poquito más claro. Yo le veo como un reflejillo doradito. Sí, claro. Pero en el gris se lo he notado enseguida, ¿eh? Sí. En el gris se notan como puntitos dorados. Sí. Y me parece que ya está. Y con esta colección compramos los charms, que son las zanahorias. Las chanahorias. Las chanahorias. Las chanahorias que se le ponen a los lomos, ¿vale? Sí. Las chanahorias. Se yo. Se yo. Y... Esta colección. Y las chipoas. Que las chipoas yo no sé si son adhesivos. No sé. No sé lo que son, ¿eh? Yo quería que eran adhesivos. No sé. No pone, ¿no? Premium, chipoas. Mira, es que son como cartulitos. O sea, que son gordos. Sí, es que son gordos, ¿eh? Sí, sí, sí. Son gordos. Son gorditos. Y trae un montón. Bueno, después al final del vídeo lo pongo sobre la mesa y le hago con la cámara así un barbido. Y bueno, lo vamos a dejar en este punto porque Lucía, su madre, su padre, su hermana, su primo, su prima, su tía y su tío están abajo esperando a que terminemos de grabar el vídeo. Y te va a tener que ir. Así que, pues nada, la próxima vez, la próxima vez que Lucía venga por aquí, pues terminaremos el álbum y lo grabamos, ¿vale, Lucía? Vale. Y lo grabamos. Porque aún estamos en ellos. Es que esta tarde yo no estaba, cuando ya he llegado ya estaban ellos en la piscina. Y hemos grabado un ratito nada más. Sí. Pero prometemos volver, ¿a que sí? Sí. Sí. Y además Lucía, que es de las buenas, que hace veteran, yo no hago lettering, pero ella lo gorda, hace journal, que ella lo hace también, ¿a que sí? Sí. ¿Y qué más hace? ¿Qué más hace? Eh, hago un montón de dibujos. Ah, ya, y hace, me ha dicho hoy un secreto que tiene ella, para hacer los dibujos adhesivos. ¿A que sí? ¿A que sí? Sí. Que lo recorto, hay que bajar un poquito de vestido en blanco y después yo lo plastifico con un piso y después le pone por atrás cinta de doble cara y ya está. Y ya está, ya tiene un adhesivo, ¿eh? Pues nada, ya, miren aquí está su hermana que se llama Alicia y os va a decir también hola, hola Alicia, ahí, ahí, en la cámara, le da vergüenza, le da un poquillo de vergüenza todavía. Es que, es que, es que tenemos una abuela que se llama, que tiene un abuelo que se llama Javier. ¿Qué dice? Ah, que tiene un abuelo que se llama Javier. Claro, su abuelo es que... ¿Qué? ¿Has visto? Mira lo que es esto, Lucía, Alicia. Aquí está el chachi. Mira por dentro. Para chachi. Para chachi, ¿no? Sí. Ya, el próximo día cuando venga le vamos a hacer la hoja, para poner las fotos tuyas y de Lucía y de mami y de papi. Pero aquí, ¿qué es? Que falta. Mira, aquí falta la hoja. Y esto es una hoja de diamante. Fíjate. Y de hoja. Y a mí me gusta este queso. Este, este parece cubito de hielo. Se parece al queso. Al queso. Se parece al queso. Al queso, al queso. Y por dentro lleva flor y pajarito, miren. Bueno, lo que me gusta más es el rosa. ¿Te gustan los pajaritos? Me gusta el rosa. Ah, ¿te gusta el rosa? Anda. Y el violeta. Y el naranja. Y el naranja. Pues entonces te gustan todos los colores, ¿no? Sí. Me parece a mí que sí. ¿El negro te gusta? Yo tengo una cocinita. ¿Tú tienes una cocinita? Sí. ¿Sí? ¿Y haces comida en la cocinita? Sí. ¿Tú qué quieres cuando seas mayor? Sí. Al subirse los callaritos de mayores. Mira, un cuadrado, un cuadrado. Mira, un cuadrado. Mira, un cuadrado. Pues nada, con esto nos despedimos. Adiós. Mira, un cuadrado. Heyo! Wow. 's Deja whatsapp y la rutina Sobre sus fieles y de rutina La tarde pasará Aunque les recordará Un raja aquí, de la mitad allí Vamos a ver Gracias por ver el video